La rivalidad entre el hijo del santo y Blue Demon Jr. es una de las más emblemáticas en la historia de la lucha libre mexicana, heredada de sus legendarios padres, el santo y Blue Demon. Esta enemistad ha capturado la imaginación de los fanáticos durante décadas, manteniendo viva la tradición y el drama del cuadrilátero. ¿Cómo fue el día en que el hijo del santo le quitó la máscara a Blue Demon Jr. en el ring? ¿Y por qué dicen que el hijo del santo tiene miedo de perder su máscara ante el demonio azul? En el siguiente video lo sabremos. Dos de las leyendas más grandes de la lucha libre mexicana son sin duda alguna el santo y Blue Demon, quienes lo dieron todo en el cuadrilátero. Ambos luchadores nunca perdieron su icónica máscara. Su legado fue seguido por sus hijos, quienes se hicieron llamar el hijo del santo y Blue Demon Jr., quienes al igual que sus padres han continuado su rivalidad y el deseo de ganar la máscara del otro. En varias oportunidades, Blue Demon Jr. ha manifestado que quiere quitarle de una vez por todas la máscara al hijo del santo, a pesar de que este épico enfrentamiento no se ha dado aún máscara versus máscara. En diciembre del año 2002, durante el séptimo aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, el hijo del santo y Blue Demon Jr. se enfrentaron en un combate muy esperado. Este encuentro fue parte de las celebraciones del aniversario y atrajo mucha atención debido a la histórica rivalidad entre sus padres y la propia entre ellos. El combate fue intenso y lleno de emoción, con ambos luchadores demostrando sus habilidades y el legado de sus nombres. Aunque no hubo una apuesta de máscaras, en uno de sus movimientos el hijo del santo le quitó la máscara a Blue Demon Jr. En lo que se pudo ver en esta lucha, el hijo del santo estaba en una actitud que sorprendió a todos, ya que quería quitarle la máscara a Blue Demon Jr. a toda costa. Por su parte, mientras que el hijo del demonio azul se encontraba en la lona y se colocaba otra máscara, el hijo del santo tomó el micrófono y le dijo a Blue Demon Jr. que la única leyenda que valía en México era el santo. Blue Demon Jr. también no dudó en responderle y le dijo que no podía ganarle bien, diciéndole que le ganó, mientras que el público empezó a gritar, Demon. El hijo del santo planea su retiro y durante una entrevista a Blue Demon Jr. manifestó que el hijo del santo en su oficina no lo dejan enfrentarse a él, ya que según los fanáticos teme perder su máscara ante Demon, que aseguran tiene un mayor físico y técnica que el hijo del santo. Blue Demon Jr. ha mencionado que, aunque estaría dispuesto a pelear contra el hijo del santo, no se ve la necesidad de apostar su máscara, a menos que sea en un combate realmente significativo. Él y su oficina no lo dejan enfrentarse así. Por su parte, el hijo del santo ha declarado que respeta a Blue Demon Jr. y que sería muy triste que uno de los dos perdiera su máscara. ¿Será que estas dos leyendas se retirarán sin de una vez por todas enfrentarse y saber quién ganará la máscara? ¿Quién de los dos creen ustedes que podría ganar este épico combate y por qué? Déjanos tus comentarios. Gracias por estar aquí.